Frente a 8.500 personas en el Estadio La Independencia de Tunja, el conjunto dirigido por Miguel Augusto Prince derrotó un gol por cero a Deportivo Pasto, consiguiendo así una ventaja valiosa por el ascenso a la Liga del Balompié Colombiano. Al minuto 29, tiro de esquina y es el Quina Amador quien lo recibe para marcar el único tanto de la noche. El compromiso de vuelta será este domingo a partir de las 3.30 de la tarde en el Estadio La Libertad de Pasto. Los amonestados por los locales fueron Henry Palacios, Iván Corredor, El Quina Amador, Harold Rodríguez y Humberto Marquines, mientras que por los pastuzos fueron Oscar Balanta, Juan Villota y Gilberto García.